Y a su nombre Quería mía Pueblo que vive Pueblo que alaba Y a su nombre Gloria a Dios Honra a tu padre Honra a tu madre Un mandamiento Con gran promesa Así nos dice La fuerza al Pablo Aconsejando a la juventud Aconsejando a la juventud Honra a tu padre Honra a tu madre Un mandamiento Con gran promesa Así nos dice La fuerza al Pablo Aconsejando a la juventud Aconsejando a la juventud Aconsejando a la juventud Que tengan temor A nuestro Señor Nosotras madres no provoquéis La ira a vuestros hijos Y si no creerles en disciplina Que tengan temor A nuestro Señor Que tengan temor A nuestro Señor Y a su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Y a su nombre Gloria a Dios Honra a tu padre Honra a tu madre Un mandamiento Con gran promesa Así nos dice Así nos dice La fuerza al Pablo Aconsejando a la juventud Aconsejando a la juventud Aconsejando a la juventud Aconsejando a la juventud Nosotras madres no provoquéis La ira a vuestros hijos Si no creerles en disciplina Que tengan temor A nuestro Señor Que tengan temor A nuestro Señor La ira a vuestros hijos Si no creerles en disciplina Que tengan temor A nuestro Señor Que tengan temor A nuestro Señor Que vive, que vive Que triste, que vive Que triste, que vive Que triste, que vive Que triste, que vive Y es su nombre Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!